Vamos a meternos en River porque estamos a un partido de que Boca juegue con River la final en Maracaná primero define River, miércoles de visitante, en San Pablo y al otro día define Boca en Vila Belmiro, ¿no? porque define los dos de visitante como te gusta a vos, definir de visitante Martes define River fue un espanto y ayer por definir de visitante estuvo siempre a un gol de de pasar Martes define River, miércoles define Boca la definición se va a dar el martes 12 y el miércoles 13 bueno si preguntamos si quieren jugar la final ¿qué te dicen? para afuera te van a decir todos que sí ¿qué es si todos quieren jugar la final? poneme Gallardo otro día Gallardo dijo, no sé si quieren jugar la final todos claro porque hay mucho morbo y le estás dando la revancha a Boca muy rápido muy rápido, claro muy rápido ahora si River gana dos finales es difícil charlar de fútbol no, ahora no queda naturalizado esto ya de que es un poco solo el Real Madrid y el Barcelona digamos o el Bayern Múnich que llegan a las finales de la Champions o de la Copa Libertadores con más frecuencia de la que existía cuando nosotros entendíamos que era más difícil por ahí para River y Boca llegar a una final sí, sí, sí no, hay mucho mérito hay mucho mérito en los dos hay mucho mérito en los dos pero Gustavo, ojo con eso porque en la previa de la final en Madrid se decía bueno si River le gana a Boca ya después de la quinta eliminación en el mano a mano que no se hable más y también hay un mérito tanto de River como de Boca de volver a jugar quizás otra final tres semifinales consecutivas Quique para Boca y para River son tres semifinales consecutivas para los dos yo entiendo que para el hincha de Boca va a ser bravísimo si vuelve a perder con River una final pero que el hincha no elige jugar otra final de Copa es un gran mérito ¿cómo no va a elegir? no, no la verdad que es mucho mérito y perdés, perdés ¿qué vas a hacer? pero es un mérito enorme porque aparte ¿de qué se hablaba Gustavo después de Madrid? no, Boca no se levanta más Boca no se levanta más bueno por eso hay más mérito de Boca que de River porque se levantó de un golpe y está vivo está ahí pero el mérito de River está en no cansarse en la motivación no, es una maravilla seguir, no le importa nada mantenerse por favor es terrible y Boca todavía no tiene el juego de River River había perdido juego había perdido intensidad pero lo recuperó rápido encontró dos piezas Carrascali y Zucculini bien y entonces es un equipo muy serio que va a decir bueno gana otra vez pero Boca tiene cosas que antes no tenía y se juega un partido en la final no como en Madrid que fue y de vuelta y ahí se ha hecho el margen de error vamos a ir ya mismo con el audio de Gallardo dame el audio de Gallardo cuando hablaba de eso mirá mucho morbo está mucho en juego yo no sé cuántos tienen eso esa cosa sincera de decir se puede hablar si queremos jugar esto que lo otro yo no sé cuántos realmente quieren jugar ese partido otra vez nosotros apuntamos a la final de esta Libertadores no sabemos si nos va a dar yo creo que que vamos a estar ahí después no sé cuántos quieren una final de este tamaño nuevamente pero a mí me encanta yo no no le escapo a eso pero lo digo con total sinceridad pero sería una falta de respeto tan grande creer que nosotros vamos a llegar a una final y que del otro lado también cuando todavía hay partidos por jugarse rivales muy duros que van a que van a venir y que hay que hay que sortear o sea queda mucho carretel todavía por delante para pensar en eso hoy hablar de eso me parece totalmente hasta injusto para los demás rivales que están en el camino bueno ahí estaba no sé cuántos quieren hay mucho morbo pero no sé cuántos quieren Gustavo si aquel Boca de Guillermo no era más que este de Miguel aquel tenía ¿a qué te referís? ¿a nombres o a potencial? ¿o a juego? no, yo creo que en planificación y en fichas individuales yo creo que en aquel Boca tenía un Benedetto que hoy Boca no lo tiene Boca tenía una carta de presentación con Benedetto que hoy no la tiene diste en el nombre justo me parece que ese es el puesto donde a este Boca por ahí le falta un poco más de jerarquía y aquel la tenía más con Benedetto en los otros puestos yo no sé si aquel Boca tenía un Tevez ¿y sabés por qué? en este nivel ¿por qué lo pregunto? no tenía un Toto Salvio claro, pero yo digo ¿sabés por qué me lo pregunto? porque yo me pongo en la piel de Gallardo que dice no sé cuántos lo quieren jugar ¿yo me pongo en la piel de Gallardo? yo quiero jugar de nuevo porque por algo me quedé en River y quiero ganar la Boca y quiero seguir ganando y este me parece que este Boca es más vulnerable que aquel de Guillermo me parece el tema es que es una final única pero a mí me da la sensación que aquel Boca estaba más armadito que este no, pero este equipo es más ambicioso este equipo para mí es el más cuando decide atacar es más ambicioso que los otros dos pero mira que aquel Boca estuvo tres veces en ventaja en la final con River no lo pudo sostener es cierto después hablábamos que después del gol de Benedetto se durmió y al minuto viene el gol de Prato se acaba del medio y viene a hacer un gol eso es otra historia pero de ambición yo no sé cuánto menos ambicioso era aquel era bueno porque tenía jugadores determinantes desequilibriantes Villa Pavor en los costados Pablo Pérez adentro con Gago y arriba Benedetto era un buen equipo Benedetto Ávila jugaron sí, sí, sí jugaron Ávila entró después no, no pero en la ida en la ida jugaron los dos juntos no, no se lesionó se lesionó Pavón y entró Ávila o no sí así fue y por eso jugaron los dos juntos una gran parte del partido sí, sí los dos goles pero era bueno también era bueno yo creo que Boca era bueno y River si vos me preguntabas hace un mes no lo veía bien jugaron Magallano y Olaza que me dice el amigo de Boca bueno, eso era el talón de Aquiles claro Magallano y Olaza ahora tenés los centrales los centrales de Boca son buenos y Fabra atacó bueno lo atacó una vez Domínguez y lo pasó a Fabra tiene problemas ahora si no lo atacan nunca no sabemos cómo defiende bueno lo tengo a hallar ¿no? Gustavo ¿cómo les va Gustavo? abrazo grande para todos a ver yo los escuchaba recién ¿sabés que? no coincido con Hugo en cuanto a que este Boca es más ambicioso yo sí veo que la versión del Boca de ayer quizás pueda ser más ambicioso que el de Guillermo pero en el resto de los partidos yo lo veo que Boca de pronto se siente más cómodo esperando y saliendo de contra atacando al espacio pero ayer sí lo vi agresivo y como un equipo a ver que quiere imponer condiciones desde el vamos pero en el resto en el resto de los partidos en la mayoría muchachos yo no lo vi a Boca tan tan ambicioso y agresivo ¿eh? pero mirá que cuando salió campeón en marzo decía de a cuatro goles Giarroche pero con todo respeto Hugo ¿a quién les hizo? bueno hay que hacer cuatro goles cuatro goles de todos los partidos ya está bien pero me parece que las medidas eran otras en ese momento o sea eran rivales que a los que Boca los pasaba por arriba eran rivales ¿te acordás cómo les jugó por ejemplo a Central de Córdoba de Santiago? muy ingenuamente le ganó hasta de contragolpe le hizo cuatro goles es cierto que nos vamos muy atrás es cierto que a ver podés tener razón en el sentido de que si la imagen es el partido de Racing de la ida y el partido con el Inter ese Boca atacó poco o estuvo muy pasivo ahora el Boca de ayer esa es la duda que vamos a tener de acá al futuro si es si lo de anoche fue necesidad o convicción si es un poco qué buen planteo haces hubo qué buen planteo haces hubo ahí está la cosa anoche desde la necesidad Boca fue un tsunami si esto lo logra por convicción y lo extiende y lo fortifica y lo consolida y estamos un equipo con para mí más ataques que los anteriores Boca lo que pasa que esto también le pasó a River que no encontraba su equipo no encontraba a los jugadores en el mejor rendimiento a ver entonces Jarroch Gustavo te doy novedades de River a mí todavía no está confirmado oficialmente pero en River tienen la información de que la hora del superclásico del sábado 2 es las 21 y 30 y no las 20 esperemos porque están esperando la oficialización pero en principio se jugaría a las 9 y media de la noche yo también tengo el horario porque es el horario que maneja la tele a mí en la televisión me pasan 21 y 30 bueno bueno aguardemos porque la verdad es que oficial no es la información yo le digo lo que manejan los dirigentes de River por lo bajo averigüe López porque te revisa las dos cadenas va a aportar si los dos si si bueno las dos las dos cadenas exactamente con el superclásico a ver títulos de River Gustavo y sopados para todo el plantel dieron nuevamente negativo con lo cual hay tranquilidad en ese sentido para Gallardo hoy se reencoró que transmitan las dos cadenas no 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 el superclásico el superclásico sí pero no todos los partidos no es mala pregunta de Gustavo no es mala no es mala pregunta me parece que como como es eso al ser socios van a poner 45 palos verdes cada una pone el valor llave Disney 45 millones tiene que igualar esa oferta TNT en Grupo Turner pero que 90 palos por los próximos tres años 90 millones de dólares 90 millones por los próximos tres años pero no es mucho eso a mi me parece mucho pero es lo que vale el fútbol argentino lo que los dirigentes quieren hacer valer el producto fútbol argentino esto significa por eso está bien rumbeado Gustavo que las cadenas al compartir derechos le van a dar tres partidos a la TV pública dos o tres creo que hasta hay algún deseo de que sea más pero esto no significa a ver en Italia y nosotros desde la señal internacional vemos a la Juventus o vemos a la Roma vos vas a ver un partido quizá por Turner al mismo tiempo por y también lo puedas ver si no tenés cable por la TV pública claro y hay partidos que si ellos se eligen pueden transmitirlo en simultáneo como va a pasar con este River Boca o este Boca River muy bien interesante más trabajo además más trabajo para los periodistas ya sabes que Gallardo mañana al plantel le da el día libre vuelven a practicar el próximo sábado quedan concentrados de cara al partido con Arsenal te iba a comentar que ya tiene a todo su equipo a disposición el Múnico porque hoy después de 12 días se sumó al plantel se reincorporó el pib Augusto a Irre que es el último contagiado de COVID le hicieron los estudios pertinentes cardiológicos también pulmonares está bien por eso hoy se sumó a las prácticas de River el pibe y ahora tiene a toda la tropa a disposición el Múnico López bueno el hincha de River que quiere otro partido más con Boca yo creo que están divididos conozco gente que dice si hay que jugar con Boca que sea con este técnico y con este plantel y otros que te dicen no queremos revancha que espere que Boca espere un tiempo más largo por lo menos es lo que palpo yo de la gente con la que me comunico del mundo River ¿no? bueno el equipo entonces tiene toda la disposición el Múnico toda la disposición juega Pinola por el chileno Pablo Díaz a quien le dieron una fecha de suspensión por la expulsión del fin de semana y aquí las dudas tienen que ver con Poncio o con Enzo Pérez en el mediocampo y también en esa misma porción del campo Gustavo a ver si vuelve Nacho Fernández que ya está recuperado o si lo mantiene Bruno Zuculini me parece que hasta el sábado cuando va la práctica de pelota parada el Múnico lo va a ir pensando a todo esto eh dame un título de River Yarroch por favor que voy con Zalata si Gustavo quería contarte que la justicia entrerriana dictaminó que River deberá pagarle al club atlético María Grande 4.145.000 pesos en conceptos de derecho de formación por el pase de Milton Casco acá la cuestión es que River dice que va a apelar ¿por qué? porque asegura River que ese tipo de dinero por derecho de formación se tiene que pagar cuando hay una transferencia en el medio y el jugador está en River desde hace bastante pero qué dice el club enterriano y me parece muy interesante como como jurisprudencia después veremos qué dictamina la justicia cuando River apela este fallo lo que dice el club enterriano es que si un futbolista permanece para siempre de por vida en un club y regola los contratos permanentemente el club que lo formó nunca va a poder cobrar nada de dinero por eso es que por ahora la justicia le dio la razón en primera instancia al club atlético María Grande que es donde se formó Milton Don